Cumbia Nena Cumbia Nena Mueva chiquita, mueva chiquita con sabor Desde México para el mundo Cumbia Cumbia Música Muevelo mi amor, muevelo mi amor ¡Ay no más! Música Todos los cumilos con las palmas, las palmas, las palmas Música Palmas arriba, palmas arriba, que no decaiga la cumbia Música Este es el ritmo que bailan los cumbieros Y va, y va, y va Música Desde la universidad de la cumbia Música Música Y las palmas arriba, quiero ver Música 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 Sigue, 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 sigue el ritmo Música Goza Música 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 Que se escuche con sabor Música 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 ¡Gracias!